Amigos de Tu Casa TV, estoy llegando a Cholula, Puebla y vamos a estar en el backstage del video de Cintia y qué mejor que llegar en esta hermosa motocicleta y bueno, con un gran acompañante, esto se va a poner buenísimo, así que qué les parece si comenzamos. ¡Alguien que nos va a conquistar, señoras y señores! ¡Es Cintia! ¡Oye, andas muy conquistadora! Ando muy conquistadora, pero más bien con esta canción quiero que me conquisten y quiero que conquisten a todo el mundo. ¡Ándele, ándele! Cuéntanos un poquito, regresas a la escena musical, te extrañábamos muchísimo y lo haces pero con todo, entras con la puerta más grande. Pues más bien, mira, yo espero que se me hayan extrañado, pero yo extrañaba mucho estar en el escenario. Realmente mi pasión siempre ha sido la música, cantar, ahora que la hago de lleno en el regional mexicano. De hecho, Conquísteme es un tema de banda, pero también es un tema, y lo comentaba hace ratito, es un tema de amor, que creo que en este momento, justo en el mundo, en México, en el medio regional, en todo lado necesitamos muchísimo amor. Exactamente, y la verdad es que lo está haciendo muy bien, y te viniste a un lugar mágico, que se ve que está lleno de amor, y es aquí en Cholula Puebla, en un lugar precioso. Un lugar súper bonito. Realmente buscamos escenarios que reflejaran lo que queremos mostrar en el video, que son lugares con mucha armonía, con paz, con... románticos. Y vamos a mostrar diferentes escenas y situaciones de amor. De, por ejemplo, como mujer, cómo nos gusta que nos conquisten. O como hombre también, porque los detalles son importantes. Y obviamente me acompaña en esta historia un amigo, que además es un gran actor, que es Germán Girotti, que está guapísimo, pero además de eso, pues, actúa padrísimo, que es algo que necesitábamos dentro de la historia. Y van a ver, bueno, yo creo que van a derretirse de amor por él, que es lo importante que logremos en esta canción. Y por mí también. Entonces vas a seguir, obviamente, con todo lo que es regional mexicano. Sí, yo me sigo. Tus siguientes sencillos van a ser igual, con banda y bien puesta. Dentro del regional mexicano, esta pregunta es banda. Sí me gustaría que la otra fue a banda también, pero también me encanta muchísimo el norteño. Amo, obviamente, bailar cosas. Dentro de mi show voy a poder explorar y jugar un poquito más dentro del género, para bailar, gozar, disfrutar y divertirnos. Sí, muchísimas gracias. La verdad es que es increíble platicar contigo y te va a ir increíble en este regreso. Yo espero que disfruten de la canción, disfruten del video. A finales de febrero ya van a escuchar en radio Conquístame. Espero que el video también les guste. Y sobre todo que tengan a una persona a quien se lo puedan dedicar, ya, para que den ese pasito. Oye, tus redes sociales y también tu canal de YouTube. Mi canal de YouTube es Cintia TV. Ahí los espero con un video cada martes. En Twitter me encuentran como Cintia Oficial y en Instagram como Cintia Oficial también. Ahí está. Pues bueno, yo me continúo con tu video. Y pues bueno, gracias. Les mando muchos besotes. Gracias a ustedes. Continuamos con más. Cintia nos prometió ponernos un modelo guapísimo y por eso es que Germán está aquí con nosotros. Hasta me pone nervioso este niño argentino guapísimo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Pues más a gusto imposible, la verdad. Con una tarea muy difícil que te tomó a andar conquistando a Cintia. Conquistar a Cintia. Pero ahí vamos, vamos muy bien. El ambiente está padrísimo, la gente muy linda con nosotros y a punto de grabar aquí. La voy a llevar de paseo. Y bueno, obviamente cuando te entregas, cuando llegas a manos que de verdad saben, sabes que el resultado va a ser perfecto y por eso Paco Cruz es el director de este gran video. Y muchas gracias, gracias por la entrevista chicos. Bienvenidos, qué bueno que pudieron venir acá al set. Estamos haciendo un gran esfuerzo por hacer este video. El regreso de Cintia a la música después de cuatro años, tres años, algo así, que nos sacaron sencillo. Tuvimos la oportunidad de filmar el video anterior con el dueto que hizo con Mariana, en Guadalajara. Y bueno, pues nos vuelven a buscar ahora nosotros en Monafilms para poder generar este video. Oye, y la verdad, este video no están escatimando en gastos. O sea, ya hasta vemos helicóptero. Están haciendo gran producción y cuentan un poquito de lo que es la producción. Mira, el tema es un tema de amor que le hace falta mucho ahora al género regional. Todo siempre está basado ahorita en los videos de las grandes agrupaciones, incluso las chicas que van empezando. En historias de desamor, en historias de engaño, en historias... Y no, bueno, el tema del cine es un tema de amor completamente meloso. Es una cosa que, bueno, pues las chicas se pueden sentir muy identificadas. Y los chicos también, ¿no? A mí no nos gusta ser melosas a nosotros las mujeres, ¿verdad? Obvio no pasa eso, obvio no. Casi no. Entonces, haz de cuenta que, bueno, quisimos formar una historia de amor en donde... Bueno, no les quiero contar toda la historia, pero sí, va a vivir momentos muy emocionantes dentro de esta historia. Ahorita, corriendo, corriendo, porque la producción ya se fue a grabar otro set aquí en Cholú, La Puebla. Y yo ya me tengo que regresar a la Ciudad de México. Y qué mejor que llegar como una princesa en un helicóptero. Así que, pues nos vemos la próxima. Ya me voy, córrele, córrele. Soy Karina, bye, bye. Cholú, la Puebla.